El partido fue un partido típico de Argentina-Inglaterra, súper áspero y de vuelta donde ellas encontraron un partido raro porque ellas ya sabían que jugaban la final, nos pusieron cuatro delanteras que habitualmente no lo hacen, entonces defienden muy bien y jugaban a hacer alguna jugada de peligro contragolpe y eso no, y enseguida ellas se pusieron 2-0 arriba, nos hizo un poco correr el partido, en el primer tiempo habíamos planteado jugar 4-4-2, jugar tranquilo, sin tanto ritmo, pero bueno, te pones 2-0 abajo, sabes que gracias a los goles más quedamos fuera de la final, pasamos a jugar 3-4-1-2 y creo que en el segundo tiempo jugamos muy bien, también nos condicionó un poquito el tema de jugar con 9-10 en el primer tiempo, pero bueno, son situaciones que pasa en el partido y tratar de mejorarlo para mí. Y ahora vamos a descansar un poquito y analizar bien, creo que si mañana podemos mejorar la efectividad del córner, ver bien cuáles son los espacios que ellas nos dejan para el córner, el equipo defiende muy bien el córner, tal vez el que mejor lo defiende del mundo, creo que ahí se puede emparejar y la idea es que mañana en Inglaterra no va a jugar como hoy, que sabe que estaba en la final, mañana tiene que jugar cara o seca, que no era un partido de hoy, entonces se dejaban 4 delanteras y eso hacía de que siempre se iba a un peligro, ojalá que mañana nos dejen 4 delanteras sabiendo que bueno, jugamos a hacer una final.